En el libro del profeta Isaías, nos encontramos ya en el capítulo 63. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado en Lagar? He pisado yo solo en Lagar. Y de los pueblos nadie había conmigo. Lo pisé con mi ira y lo soñé con mi furor. Y su sangre sacpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón. Y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara. Y me maravillé que no hubiera quien sustentase. Y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira oyé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. De las misericordias de Yahvé haré memoria. De las alabanzas de Yahvé conforme a todo lo que Yahvé nos ha dado. Y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten. Y fue su salvador. En toda angustia de ellos, él fue angustiado. Y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió. Y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su santo espíritu. Por lo cual se les volvió enemigo. Y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo diciendo. ¿Dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su santo espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria. El que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo. El que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto, si que entropezaran. El espíritu de Yahvé los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastorearé a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Nos hemos quedado a mitad. El capítulo 63 tiene que estar vinculado a los anteriores y al siguiente capítulo 64 al menos. Yo quisiera que mirarais en esta tarde y luego cuando podáis hacer un análisis en vuestros hogares. Todo el capítulo 63 y capítulo 64 en su conjunto. Como hemos dicho otras veces. Los primeros seis versículos, en algunas versiones ya viene dividida así, pero es acertada en este caso. Los primeros seis versículos hablan de la visión de un guerrero. Están mirando y de pronto ven la visión que se les describe. Después del versículo 7 al versículo 14 nos va a hacer un repaso. Un análisis de memoria como preparación a algo que ha venido después. Y después, a partir del versículo 15 del capítulo 63 y el capítulo 64, todo él, es como una especie de oración y de clamor. Que en algunos contextos hemos hecho, hemos leído y meditado, no sé si va a dar caso en alguno de vosotros, como una oración para despertar y para avivar a su pueblo. Pero, entonces, lo que tenemos que ver es primero la visión, lo que produce en la mente del pueblo de Israel y cómo le lleva después a esta oración ante Dios. Pero, oh, si rompiese los cielos y descendieras y a tu presencia se escurriesen los montes. Pero, tendremos que ir por pasos. Tendremos que ir a ver primero qué es lo que está ocurriendo. La expectación que Isaías nos quiere señalar en este capítulo es como una expectación que también nosotros podremos tener. De la misma manera que Isaías ha estado profetizando ciertos acontecimientos y les ha dicho que ha de venir el liberador, el ungido, el Mesías, el siervo, que es nuestro Señor Jesucristo. Y que, de la misma manera que les liberaría de los asirios cuando fueran exiliados, también vendría aquel que habría de liberar al pueblo de Israel para llevarle a la eternidad y a la salvación. Estaban en la expectación. Había de venir. Un día podremos ver que estas cosas ocurren. Hay algún parecido, y también lo señalábamos anteriormente, con lo que el libro de Apocalipsis nos enseña. Y no solamente Apocalipsis, sino el mismo Evangelio. Cuando esperamos la venida, la segunda venida, de nuestro Señor Jesús. Y hay expectación. Hay un clamor general diciendo, queremos que el Señor venga. ¿Y qué es lo que va a ocurrir cuando Él venga, nuestro liberador, y venga montado en su caballo, como nos describe en Apocalipsis, o en las nubes, como nos dice el libro de Hechos? Ese gran acontecimiento que todos estamos esperando. Yo quisiera que vierais la expectación que nosotros tenemos, como la expectación que el pueblo de Israel podría tener. Y en el mensaje de Isaías, de pronto ocurre. Es como si estuvieran algunos en el muro de Jerusalén, mirando, y de pronto, en la lejanía, ven una figura. Es una figura especial, es distinta. De alguna manera están diciendo, ¿quién es este que viene? Y están puestos sus ojos en él. Bien, fijaros cómo empieza nuestro capítulo. ¿Quién es este que viene de Don y de Bosra? ¿Quién es este que está aquí, delante de nosotros? Y hacen una segunda pregunta. Que a los que están en el muro, los que están mirando y viendo en el horizonte, les llama la atención. ¿Por qué viene de rojo? ¿Por qué son estos vestidos rojos? Bien, pongamos, por tanto, esas dos preguntas en nuestra mente, ante aquel ungido que había de venir, el siervo del Señor. Porque las preguntas son importantes a la hora de responderlo, y lo que produce de reacción en el pueblo de Israel. La respuesta, que es en verdad. ¿Quién es este que viene? ¿Desde lejos? ¿Quién es este que están viendo en nuestros ojos? ¿Es este el que estábamos nosotros esperando? Y de pronto, el personaje habla. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Aquí está nuestro Salvador. Gloria sea, que por fin se ha cumplido. Os podéis imaginar lo que podría ser de expectación. Estábamos esperando y ya viene. Como aquel siervo que salía a esperar a su Señor día tras día, cuidando de la hacienda. Él vendrá, él vendrá, él vendrá. Y de pronto, en medio del horizonte, viene el Salvador. Os podéis imaginar el gozo que podría producir a la iglesia, como el gozo que puede producir en nosotros pensando que el Señor viene. Ven, ven, ven Señor Jesús, grita la iglesia. Es el ungido. En el capítulo 59, ya al final se nos estaba diciendo, en el capítulo 62, versículo 1, capítulo 61, versículo 1. En todos estos lugares se nos habla del ungido que viene y de lo especial de aquel día y de aquel acontecimiento. Pero de pronto, la situación cambia, drásticamente y dramáticamente. Se ha dado la primera respuesta. ¿Quién es este que viene? El que habla, el Salvador. ¿Y por qué son rojos tus vestidos? Fijaros bien. En el capítulo 62, si recordáis, en el versículo 5, por ejemplo, se nos habla de la unión del esposo de la esposa del novio con la novia. Y podemos imaginar la escena, si lo recordáis, lo veíamos el domingo pasado, la escena amorosa, romántica, de nuestro Señor como el novio y de la iglesia, su pueblo como la novia, que ha sido adornada y que ha sido vestida. Es una escena extraordinaria. Pero, aquí ahora, cuando viene el ungido, ya no viene como novio. La imagen que se nos está demostrando, mostrando aquí, no es la del novio, sino la de un guerrero. Viene con sus ropas de guerra. Nos está describiendo una figura distinta. Soy el mismo, dice. Yo soy el que salva. He venido a vengar, dice, a la misma vez que a redimir. Es el mismo personaje. Pero, ante los ojos del pueblo rebelde de Israel, según las palabras del profeta Isaías, es un soldado con sus ropas de guerra. Ha cambiado. El que salva, dice, ahora viene con ira y con furor. Versículo 3. Y fijaros bien, porque produce un serio temor y temblor. No, os equivocáis. Las ropas no son rojas. Las ropas están manchadas de rojo. No son ropas de adorno, carmesí, o escarlata, extraordinario en su ropaje, sino que están llenas de rojo. No de rojo de sacrificio. Es el rojo de guerra. Es el rojo de la batalla. El de la lucha. Se ha manchado por la sangre de sus enemigos. ¿De dónde sino? Nos dice que Edom, de donde viene, Edom significa rojo. Y Bosra significa bendimia. ¿De dónde viene este sino de la tierra roja de manchar de rojo sus ropas de guerra? ¿De dónde viene sino de la viña de pisar el lagar donde salta la sangre a borbotones por causa de sus enemigos? Yo no sé la afición que vosotros tenéis a las películas de guerra y las películas de sangre, que de pronto estáis viendo una película y sale alguien con una espada o con una sierra o con un fusil y empieza a pegar tiros y hasta la pantalla del cine se mancha de rojo. Y nos produce, por lo menos a mí, un cierto desagrado. Tanta sangre, tanta sangre, que sale uno vestido como si fuera un carnicero. Pero esta es la escena que se nos está describiendo. Lo que nosotros pensábamos que era el Dios salvador que viene, el ungido que viene a redimir su pueblo, resulta que ahora también lo vemos con el ropaje de guerrero y de soldado y está rojo por la sangre de sus enemigos. Lo ha extendido. Parece que como si fuera la batalla es ir pisar a los enemigos hasta que estallan en toda su violencia y por causa de la maldad y de su pecado todas sus ropas se manchan de rojo. Es la manera que tiene la Escritura de mostrar el furor y la venganza divina. Fijaros en el versículo 4. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Venganza a la misma vez que redención. ¿Qué visión tienes? ¿Cómo ves tú esta figura? Ira, furor, versículo 3, versículo 6, venganza, como hemos leído, versículo 4. Es una descripción terrible y desagradable. Es como alguien que no va perdonando. Es el soldado, es el guerrero furioso y vengativo. ¿Pensáis que esta es una descripción de uno solo versículos aislada? ¿Por qué no leemos algunos pasajes en el libro de Apocalipsis? Leer conmigo en Apocalipsis y, por ejemplo, en el capítulo 14. Se nos hace una descripción de la situación. Dice así, Apocalipsis, capítulo 14, versículo 17. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz, en este caso, una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego. Y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, Mete tu hoz aguda y bendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y bendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. Y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1.600 estadios. No sé si habéis visto imágenes de otros tiempos del lagar cuando se hacía la bendimia. Hoy ya se hace de otra manera distinta. Pero en aquel tiempo los obreros se metían en unas cubas grandes y empezaban a pisar la uva hasta que soltaba todo su mosto. Podéis imaginar cómo salían manchados de uva, manchados de mosto, rojo o blanco por todas partes. Y lo que nos está describiendo Isaías y lo que está describiendo Apocalipsis, Juan aquí, es también terrible. Ahora no es la espada sino es la hoz y va cortando porque ya el momento ha llegado. Las uvas están maduras y están cogiendo todas aquellas uvas y se las están echando en el lagar. Y este lagar es la ira de Dios. Y lo está pisando y es tal la sangre que se vierte por todas partes. Ya no es vino, es sangre que hasta el bojal de los caballos, hasta los mismos frenos se llena de sangre. Qué descripción tan terrible nos está haciendo del furor. Pero leer también el capítulo 19 de Apocalipsis. Y nos vuelve otra vez a mostrar una imagen en el capítulo 19, versículo 11. Dice así, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida y sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo blanco y limpio le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ellas a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo, a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Para que comáis carne de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de su jinete. Y carnes de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso probeta que había hecho delante de ella señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y había adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. ¿Podéis ver la imagen que se nos está describiendo? No es necesario que entremos en los detalles del furor que se quiere manifestar. Yo quisiera que llamara la atención de cada uno de vosotros que del que está hablando es del Cordero de Dios, del ungido. Qué diferente es cuando estábamos leyendo Isaías 53 y decíamos que él cargaba sobre sí mismos el ungido de todas nuestras enfermedades y todos nuestros pecados y que la ira de Dios caía sobre él. Qué hermosa imagen del Cordero de Dios en su primera venida. Él vino para morir, para morir por su pueblo. Pero no nos confundamos. El mismo que viene para redimir ahora viene. Pero fijaros bien, poned detalle en vuestros ojos. Porque sus vestidos ahora no son del Cordero. Ahora viene con furor, viene con espada y viene con ofanguda. Y viene a eliminar a sus enemigos. Y cogerá a todos y cada uno de ellos y los pondrá en el lagar y los pisará hasta que suelten la sangre por causa de su furor. Qué ira tan terrible tiene que tener Dios. Y qué furor tan grande para mostrarnos estas imágenes. Podemos leer acontecimientos del Antiguo Testamento cuando el pueblo de Israel tenía que guerrear y los conflictos de guerra que podemos ver en diferentes partes de las luchas del pueblo de Israel. Pero lo que nos describe aquí es que la sangre se va a cubrir como si fueran estados inmensos, estadios inmensos de sangre. El furor. Y de pronto dice que vendrán las aves del cielo, aves de carroña y comerán la carne de todos aquellos que han desobedecido y han tenido la marca de la bestia. Es una imagen terrible. A vosotros os gusta pensar que un día el Señor Jesús vendrá y pensáis que podrá venir en gracia, en amor, en paz, para hacer misericordia y salvar. Pero estáis equivocados. La primera venida, si es verdad, que vino para sufrir como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero la segunda venida vendrá como juez. Y vendrá con furor. Aún cuando Él es el que redime y salva a su pueblo, también es el que viene a castigar y a mostrar furor. ¿Cómo actuamos nosotros ante esta descripción? Cuando vosotros leéis estas imágenes dramáticas, violentas y llenas de sangre, ¿cómo reaccionáis vosotros? ¿Cuál será vuestra actitud? ¿Qué tendría que pensar el pueblo de Israel cuando está oyendo todas aquellas dramatizaciones, toda aquella sangre y violencia? Aquel hombre vestido de guerra y que viene para destruir, para castigar, ira, furor, venganza. Bueno, lo vemos a partir del versículo 7. ¿Y si resulta que nos alcanza? ¿Y si resulta que toda esta violencia viene sobre nosotros, sobre mí? Piensa tú. ¿Y si Dios, que es Dios misericordioso, también se manifiesta como el Dios de justicia? Pensad por un momento. Vosotros decís, Dios es infinitamente misericordioso, y decimos amén. Pero es que también es infinitamente justo. Pensad que Dios tiene una paciencia infinita. Pero también su ira es divina y es infinita. ¿Y si en lugar de estar de aquellos que son redimidos, salvados, estáis en aquellos que van a ser aplastados y secados con la hoz aguda? ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Y qué va a ser de ti? ¿Y si no se encuentra culpables? ¿Y si resulta que ante sus ojos somos culpables del pecado y de la ira? Y entonces nos habla de venganza y de castigo. Pensad bien que el mismo que aplica redención, aplica venganza. Y del que habla de salvación, también habla de castigo. ¿Y entonces qué harás? ¿Cuál es tu actitud en esta tarde ante un Dios lleno de ira? Lleno de furor por causa de tu pecado, de tu rebeldía, de la dureza de tu corazón. ¿Piensas que va a tener misericordia en el día de la ira? La misericordia es ahora, pero el día después ya no habrá más misericordia. Tú puedes estar viviendo de una manera cómoda, bueno, el Señor no viene, el Señor no viene, pero ¿y el día el que te asomes al horizonte y puedas ver en medio de las nubes a un ser vestido de guerra, manchado con sangre? Ya no habrá oportunidad. ¿Y qué será de ti si te pillas descuidado? ¿Cómo va a manifestarse? ¿Sufuro, crees que vas a poder escapar? Ya no hay oportunidad. Ya no hay escapatoria. Nos dice que cubrirá todas las naciones y toda la tierra se llenará de sangre y de la carne que los animales de carroña van a comer. Y entonces, ¿dónde te encontrarás tú? En estas circunstancias, nos dice entonces, y aquí pasa la segunda parte, la sección, de la imagen que nos quiere mostrar Isaías. Hay un repaso de la memoria. Cuando todos los jefes del ejército que estaban con el campo, perdón, estoy leyendo en otro capítulo. De las misericordias de Yahvé, dice, haré memoria. De las alabanzas de Yahvé, conforme a todo lo que Yahvé nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios, hacia la casa de Israel, que les ha hecho según su misericordia y según la multitud de sus piedades. Ante la ira justa de Dios, al castigar a los pecadores, lo que se te invita a ti a hacer, es hacer memoria. Haz memoria de lo que el Señor ha hecho en el pasado. Tantas veces, en tantos lugares, de tantas formas. Cómo Dios ha actuado con su pueblo. Él ha obrado, de manera maravillosa, dice, cuando liberó al pueblo de Israel. Los cogió de la nada, y le hizo un pueblo grande. Y le dio una tierra que no le pertenecía. Mientras tanto, los protegió en medio del desierto. Y sus enemigos no pudieron hacerle frente. Dios ha obrado mucho, de manera constante, con su pueblo. ¿No te acuerdas tú, de las grandes bendiciones que el Señor ha traído en tu vida? De cómo el Señor ha obrado en todo lo que tú puedes recordar y en todo lo que tú puedes leer en las Escrituras. Y todo nos dice que lo hizo por misericordia. El Señor no te salva por justicia, únicamente. No porque tú hayas hecho nada justo que le haya complacido a Él. El Señor ha obrado en tu vida y en la vida del pueblo de Israel y en la vida nuestra como iglesia, por pura misericordia, por gracia. Pero acuérdate que lo ha hecho. Mira otra vez los grandes beneficios que el Señor ha traído. Nos dice el versículo 3, elegidos como pueblo. O el versículo, perdón, el versículo 8, elegidos como pueblo. ¿O acaso no es poderoso el versículo 9? En toda angustia de ellos, Él, el ungido, el soldado que viene lleno de su sangre, dice Él fue angustiado y el ángel de su faz los salvó en su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. ¿Cómo Él ha actuado con empatía? Nos recuerda otra vez el profeta ungido que viene para morir por su pueblo. Nos recuerda el evangelio y la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y nos recuerda otros pasajes que podemos leer en el libro de Apocalipsis. Nuestro Señor viene en empatía o en simpatía y viene a tomar nuestro lugar y entiende nuestras circunstancias. Hebreos capítulo 4, por ejemplo. Nuestra angustia es su angustia. Acordaros de estos acontecimientos. Cuando miréis al horizonte y penséis que nuestro Señor viene como guerrero y que viene como juez y que viene a castigar, recuerda que Él es el mismo que ha venido a salvar, que ha venido a redimir, que ha venido a obrar. Versículo 10. Nos vuelve a hacer este repaso de pensar que aquel que había venido a ayudar por causa de la rebeldía del pueblo se vuelve enemigo y cuántas veces el pueblo de Israel fue castigado por la desobediencia y la terquedad de corazón del pueblo de Israel. Lo mismo que ocurrió en el pasado puede estar ocurriendo ahora, dice Isaías, y nos puede estar ocurriendo a nosotros. ¿Cuál es nuestro estado de iglesia? ¿Cuál es nuestra perspectiva? Está bien que como iglesia digamos, Señor, ven. Pero ¿y si resulta que viene a la iglesia en lugar de mostrar la misericordia, viene a juzgar? ¿Y si viniera la ira de Dios a castigarnos por nuestra rebeldía, la terquedad de nuestro corazón y nuestra desobediencia? De la misma manera que hay amplitud infinita de misericordias en nuestras vidas, pudiera venir infinita manifestación de la ira de Dios sobre nuestras vidas. ¿No pensáis que el Señor, igual que perdona, castiga? ¿Que aquel que era amigo puede volverse nuestro enemigo? ¿Cómo es nuestra vida como persona? ¿Cómo es nuestra vida como iglesia? Podemos haber estado durante muchos años sirviendo al Señor, siendo fieles. ¿Y si resulta que hemos perdido la fe? ¿Y si resulta como aquel rey que después de que murió el que lo protegía, sacerdote, se volvió rebelde e idólatra? Y el Señor vino y lo hirió de tal manera que las tripas se le salían del estómago. ¿No pensáis que de la misma manera que Dios es inmensamente misericordioso, puede ser justo y castigar tu pecado? Y ante esa situación, tú, a nivel individual, por la rebeldía de tu corazón, o de esta iglesia si está apartando del Señor, ¿qué podemos esperar? ¿Y de nuestra generación? ¿No puede venir Dios con inmenso furor? ¿Y que entonces, en lugar de ver esperanza y salvación, se nos llene de angustia? Aún a pesar del pecado, el Señor puede venir con gracia y con misericordia. De amigo, se volvió enemigo. Y esto es una referencia al exilio, porque el pueblo de Israel sería llevado al exilio, aunque cuando después de 70 años volverían otra vez. Y de nosotros. De una y otra forma, se nos está diciendo aquí que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Santo de Israel, que vendría y obrará, versículo 10, versículo 11, versículo 14. Pero se acordó, nos dice, como su pastor. De la misma manera que Dios los estuvo pastoreando en el desierto, entonces aquí, una vez más, nos da el giro. Versículo 15. Mira desde el cielo y contempla, desde tu santa y gloriosa morada, ¿dónde está tu celo y tu poder, la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo? Se han estrechado y ahí hace una oración de intercesión. Yo quiero que lo penséis de esta manera en esta tarde. No importa si ahora tú lo miras a nivel personal e individual o lo miras de manera colectiva como iglesia. ¿Qué vas a hacer? Si cuando miras hacia adelante, en vez de ver a un Dios misericordioso que viene a salvar y a perdonar, lleno de justicia, pero también lleno de misericordia, ves a un Dios lleno de furor y de ira, buscando venganza. Y si resulta que tu pecado es tan grave que tu amigo se ha convertido en tu enemigo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer ante el estado espiritual en el que te encuentras? ¿Cuál es tu actitud en este momento concreto? Haz memoria. Analiza que nuestro Dios es un Dios paciente, que salvó y que mostró misericordia en el pasado y lo puede hacer ahora. Lo miraremos en otro domingo, pero analiza. Mira, mira que estás delante de un Dios paciente y ora. Acércate al Señor y suplica. Lo que nos está mostrando aquí en estos primeros 14 versículos es la necesidad que tenemos para suplicar al Dios de los cielos que muestre misericordia sobre nuestras vidas. Que lo haga en mi vida personal. Desde lo más profundo de nuestro corazón o de mi corazón que me transforme y me ayude. Que lo haga en la vida de mi hogar. Si tienes que venir, ven, pero ten misericordia de mí y no vengas con tu furor y llenes tus vestidos blancos con la sangre de mis delitos y de mis pecados. Y que lo haga también como iglesia. Quizás estamos demasiado conformados, demasiado tranquilos y sosegados. Y pensamos que esto es una fiesta porque un día vendrá nuestro Salvador en los cielos y que nos va a llevar. Y si resulta que viene ahora en ira y en furor. Y si se ha dado cuenta de la gravedad de nuestros pecados que merecen ser castigados. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar indiferentes? ¿O vamos a suplicar desde lo más profundo que vuelva a actuar con la paciencia y misericordia que lo hizo anteriormente? Nuestra oración tiene que ser, Señor, ven como un pastor. Ven con tus misericordias. Lleva sobre ti nuestra angustia. Calma tu furor. Tenemos que estar convencidos de la necesidad que tenemos como pueblo de orar por un avivamiento. Que no es orar por una conversión, sino por un despertar. Nuestra fe, nuestra vida espiritual, nuestra santidad está como dormida. Está como neutralizada. Y necesitamos que se despierte. Necesitamos tener una visión clara de que nuestro Dios es justo. Y que no le va a temblar su mano en castigar el pecado. Y que Él puede llenarse hasta la cabeza con la sangre de sus enemigos y que lo hará. Tenemos que tener la misma visión de un Dios de misericordia, un Dios de ley. Un Dios de castigo. Y ante esa figura terrible, armada con espada y con la hoza aguda, no podamos hacer otra cosa sino venir, reconocer nuestro pecado y pedir ayuda. Señor, ten misericordia. Y lo que hiciste en el pasado, hazlo ahora. Hazlo en mi vida. Hazlo en mi hogar. Hazlo en mi iglesia. Hazlo en mi generación. Estos primeros versículos nos empujan a ver la necesidad que tenemos de orar por un despertar, por un avivamiento, por misericordia. Quiero al Señor, de verdad, que tú, en tu casa, y todos nosotros, como pueblo, miremos hacia el cielo y digamos, Señor, tú que ves, ten misericordia y sálvanos. Amén.